De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la foca. No se odes a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y me llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los ajores. Ay, 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 canta y me llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la foca. No se odes a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y me llores, porque cantando se alegran, cielito lindo. Ay, 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 canta y me llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Númiilla tus.